Baby, I got flavors, like a paletero Quédate a tu vieja, yo la neta ni la quiero I know she live with you, but I'm her favorite pistolero Según ustedes juntos, cada rato me la quiebro Libras de esa diva, también blanca pa' las pilas This a Glock, mi amor, mi querida Don't ask me where I'm going, voy pa' arriba Don't sacudas en mi cuello, la pobreza no se olvida Hit that nigga once, why he lean like that? Why you say nigga, cause I speak like that AK out the crate, like them days way back We had chops for days, all this shit was a rag I got like two bitches and I got me a wife, pop Two mollies, bitch, we on tonight A couple, four, fives, we ain't fucking with nines And I see your bitch bad, but she ain't fucking with mines Look, that's on my mama I been touching bands on my lonely, that's on my life Glock 43, this is strictly for the drama I even bought a chop for the 33 on summer No soy el mismo que antes En mi cuello ya me cuelgan los diamantes Ahora dinero hay bastante, SRT cuando miro mi volante No soy el mismo que antes En mi cuello ya me cuelgan los diamantes Ahora dinero hay bastante, SRT cuando miro mi volante Task in my way, I been laying on the low low Bought an SRT, I been whipping like it's Tokyo Trap baby, I done came up out for nocho My banger got a stick like the nose on Pinocchio Dime lo que ocupas, te lo consigo How you know the struggle if you never cross that rio Baby I'm a hustler, that's on my tío Yo si soy chingón, yo le vendo yelo al frío Yeah, crash dummy, I need 50 in this drummy Baby, I'm the blessing, you the dummy I can't lie, I'm in love with my money I can't lie, I'm in love with this money No soy el mismo que antes En mi cuello ya me cuelgan los diamantes Ahora dinero hay bastante, SRT cuando miro mi volante No soy el mismo que antes En mi cuello ya me cuelgan los diamantes Ahora dinero hay bastante, SRT cuando miro mi volante Bueno, gracias Salmen